A donde voy está el 10 sobre 10 que les da la bienvenida Con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Venimos todos con alegría para desearte felicidad Saludos amigos, hoy lunes 4 de abril del 2022, programación de 1972 Don Hugo Vaquero de los Vaqueros, eso sí, de esa gran agrupación de música mexicana Radicados en la capital de la república, está cumpliendo años Así que Don Hugo, un abrazo grande, que cumpla muchos años más Que los estén dentro de la familia y amistades, definitivamente, muchas amistades Felicidades, a nombre del 10 sobre 10 también Tenemos el día de hoy a Doña Mercy Álvarez La reina del swing, desde añitos atrás, ella está radicada, tengo entendido, en Italia Y formó parte de Tierra Canela y este video nos asomó digitalizando Y lo tenemos para ustedes, amigos, dentro de los discos que producí en audio Producciones Zapata Les venimos a cantar ¡Órale! Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas A la luna Y al mismo sol Le he preguntado a las estrellas ¡Gracias! ¡Diez sobre diez! ¡Oye! ¡Supermancy! ¡La reina del fin! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Malditos hombres! ¡Siempre nos hacen sufrir! ¡Siempre nos hacen llorar! ¡En el amor! ¡Hombre! ¡Malditos hombres! ¡No podemos evitar! ¡No podemos evitar! ¡Amarnos! ¡Y mi amor es sólo para ti! ¡Eres dueño de mi corazón! ¡Y mi amor es sólo para ti! ¡Eres dueño de los dos! ¡Un mal sin remedio! ¡Peor de ellos! ¡Un mal sin remedio! ¡Los varones! ¡Si a pesar de todo! ¡Los amamos! La solución para su teléfono celular o computadora está ya en Carcelén JCE Celular móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana Setenta y ocho cincuenta y ocho Y Francisco Maynes Teléfono Cero noventa y ocho Sesenta y cinco sesenta y siete Sesenta y cuatro ocho JCE Celular móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate Desde los cuatro años Horarios a elección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchas veces Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad Cero nueve ocho cuarenta noventa y cinco dos cuarenta y tres Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con Esteban Es una aventura loco Porque a mí Este es mi animador favorito De verdad Dígalo, diga Haz otra vez Haz otra vez el enlace vivo y vuelo Hola, somos la agrupación Robert's Band Y un saludo especial A la 10 sobre 10 Los Príncipes de la Salsa y Mónica Tatiana El siguiente bloque musical Que esperamos sea de su grado Por cierto, todos los días Probación diferente Cumplimos ya sesenta y ocho años Y estamos junto a ustedes Parece que fue ayer Sí, ha pasado rapidísimo El apoyo al talento nacional El hacer lo que a uno le guste es maravilloso Y echando pa'lante Cuidémonos de la pandemia Creo que ya falta poco La delincuencia Y denunciamos la corrupción Se lo sugiere El 10 sobre 10 Pienso en ti Cada mañana al despertar Pienso en ti Le pregunto dónde estás Pienso en ti Porque te amo y tú bien lo sabes Pienso en ti Amor, baby Cada recuerdo tuyo me destroza Sigo sueñando con besar tu boca Acariciando un poco con mis manos Quiero decirte un poco de amor Cada recuerdo tuyo me destroza Sigo sueñando con besar tu boca Acariciando tu cuerpo con mis manos Y decirte Cuanto te amo amor Y decirte Los príncipes De la salsa Hey De ese estudio Pienso en ti Mi amor Acariciando tu cuerpo toda la noche Besar tus manos con derrache Y sentir tus manos sobre las mías Y decirte que te amo Que te extraño amor Necesito de tus besos 10 Pónica Tatiana Te amo 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 Quiero volverme a enamorar No quiero más pensar en ti Si tanto me hiciste sufrir Debo olvidarte Y estoy cansada de llorar, Dios mío ayúdame a encontrar Alguien que pueda al fin curar todas mis heridas Quiero volverme a enamorar, no puedo ya seguir así Si tú no fuiste para mí, adiós mi vida Y estoy cansada de llorar, Dios mío ayúdame a encontrar Alguien que pueda darme un poco de alegría La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén J.C.E. Celular Móvil Profesionales, servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más, en Carcelén República Dominicana 7858 y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 J.C.E. Celular Móvil Es garantía En Carcelén, Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes, abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidro Ayora Mucho gusto Un cordial saludo a todos los que nos están mirando Y también a las estrellas del 10 sobre 10 Estamos con la agrupación Bataola Y también con Amandita Erazo Desde Nueva York Allá está radicada Amandita Felicidades Así que aquí le recordamos con bonitos videos Que le realizamos, tengo entendido Hace años atrás, sí En Nueva York, cuando estuvimos por allá Y los tenemos para ustedes con mucho agrado Felicidades Muñeca Porque eres tan esquiva Muñeca Muñeca Porque es que te portas así Muñeca Porque eres tan esquiva Muñeca Muñeca Porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva ¿Cómo dice? Ayer ¡Más fuerte! Sañará Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué te portas tan esquiva Dime por qué te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué te portas tan esquiva? Dime por qué te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva ¿Por qué te portas tan esquiva? Esquiva, 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 esquiva ¡Y el grupo más deler es! ¡Fatahola! A ver quién se acuerda de esta canción ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sorría? ¿Quieres que me ría? Cuando una vuelta triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta dulce cariñito Y lo que tú dices son palabras que me lleven ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sorría? ¿Quieres que me ría? Cuando una vuelta triste notas en mi cara ¿Quieres que me alegre? Pero no te das cuenta dulce cariñito Y lo que tú dices son palabras que me lleven Dime amor 10 sobre 10 Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular Móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098 6567 648 JCE Celular Móvil Es gran día En Carcelén Quito, Ecuador Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 098 4095 243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man Es una aventura, loco Porque a mí Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez el enlace vivo Y vuelvo la ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Don Camilo Torres y también Audi Ahora que a propósito estamos de fiesta Venga, visítenos Tenemos hoy y mañana y fiesta todavía Y así se baila esto, mire Y me acompaña un poquito Moviéndose en su puesto Así con gusto Vea, vamos Acordarás de que te quise Ay, con todo mi corazón Acordarás de que te quise Ay, con todo mi corazón Ay, teniendo como te tuve Así me pagas con traición Ay, teniendo como te tuve Así me pagas con traición A ver, fuerte, fuerte las palmas Vamos, vamos Mi gente que es en la parte de atrás Acompáñenme Póngale cariño A ver, yo sé que hay mucha gente De Cayambe aquí Vamos, arriba, arriba Nuestra gente Nuestra fiesta Eso Así Ay, así seguiré sufriendo Ay, padeciendo mal de amor Ay, así seguiré sufriendo Ay, padeciendo mal de amor Ay, con la vida que me diste Ay, no has de ver que yo te llore Ay, con la vida que me diste Ay, no has de ver que yo te llore Fuerte, fuertes palmitas Arriba, arriba Vamos bailando Eso Eso está tocado en San Juan Granada En mi guitarra Así A veces en mi cuarto Estando solo Quisiera Acabar con todo Siento que en esta vida No tengo chance Que todo lo que hago Es un percance Y es precisamente En ese momento En que de mi mala suerte Yo me lamento En que tú te apareces Con tus caricias Me besas la espalda Me das una sonrisa Me dices Placo Olvido el fracaso A la envidia No le hagas caso Por ser siempre así Siempre así Estas tres notas Son para ti Recuerdo aquel día En que te conocí Muchos amores Empiezan así Que feo Que creída Eso pensamos Quien diría Que nos enamoramos Y no fue el destino Ni tampoco tus amigas Lo que nos unió De por vida Fue el hablar Claro Como dos amigos Sin dejarlo De efectos Escondidos Sabes que pelada Me gusta hablar sucio Tú dijiste No me importa Si me quieres mucho Por ser siempre así Siempre así Estas tres notas Son para ti Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El día sobre día Se pasó